El señor Alcalde, señor Director Insular de Patrimonio Histórico y Cronista Oficial de la Ciudad de Gallar, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, señor Director de Promoción Turística del Gobierno de Canarias, señores restos de invitados que nos van a acompañar hoy en esta conferencia, don Juan José Laforet, Cronista Oficial de la Isla de Gran Canaria, José Luis Llanes, Cronista Oficial de la Villa de Teror, Raúl Mendoza, Director de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura, José Famedina e Isabel Albella, recién llegada de nuevo a Gáldar, a su ciudad, adoptiva prácticamente, porque la recibimos hoy de nuevo, después de que en el año 2018 presentara también en este Teatro Consistorial su libro El Camino de Santiago de Gran Canaria entre Volcanes, en este Teatro Consistorial que ha acogido también muchos otros actos culturales relacionados con El Camino de Santiago. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Saludar también al juez de paz de nuestra ciudad, que nos acompaña hoy, y a la hija predilecta, doña Rosa María Martínón Coromina. Bueno, en la tarde de hoy estamos también haciendo una retransmisión en directo de este acto, así que saludamos también a las personas que nos siguen en directo a través de las redes sociales y a través de las televisiones locales del municipio y le damos la bienvenida a todos a este acto, que pretende ser un acto académico en el que pongamos en valor ese título que le hemos querido dar al acto, El Camino de Santiago de Gran Canaria, orígenes de la tradición jacobea en la isla. Saben que toda la programación prácticamente cultural del municipio de Gáldar durante el último año ha estado centrada en la promoción del Camino de Santiago de Gran Canaria, desde que en el año 2020, finales de 2020, presentamos la imagen corporativa del año santo jacobeo y hacíamos con el festival a Gáldar Cultura y Tradición la presentación de lo que iba a ser la línea estratégica de promoción cultural del municipio durante el año 2021 como año jacobeo. Ese Camino de Santiago de Gran Canaria, que ha sido un gran descubrimiento en los últimos meses, muchos peregrinos lo han redescubierto y han puesto en valor ese recorrido de casi 70 kilómetros que separan el sur de la isla de Gáldar. Ese redescubrimiento ha tenido también mucha presencia en los medios de comunicación, muchas letras se han escrito. Hoy queremos ir un poquito más allá y que los investigadores, las personas que han estado ligadas al Camino de Santiago de Gran Canaria, la investigación de la tradición jacobea, principalmente en Gáldar, pues nos aporten un poco más de luz, un poco más de información desde el punto de vista histórico, académico, sobre la tradición jacobea en nuestra isla. Por eso hemos hecho un elenco de cinco personas en total que van a intervenir en la tarde de hoy y que van a hacernos unas pinceladas de qué significa para ellos el Camino de Santiago de Gran Canaria y cuál es la historia y la tradición jacobea en la isla de Gran Canaria. Estas fiestas mayores de Santiago, este es uno de los actos principales. Estamos asistiendo hoy viernes al comienzo del fin de Semana Grande. El próximo domingo será el día principal de nuestras fiestas mayores de Santiago. En pocas horas vamos a tener también uno de los grandes platos fuertes, que es el concierto de nuestra banda municipal de música de la Real Ciudad de Gáldar con el coro de la Orquesta Sinfónica de las Palmas de Gran Canaria. Y queríamos darle esta presencia central en el programa, abrir el fin de semana grande este viernes con esa serie de análisis en relación al Camino de Santiago, que es protagonista también de estas fiestas mayores de Santiago, con la exposición que han podido ver en la calle Capitán Quesada, con las 22 imágenes que seis fotógrafos nos han aportado sobre el camino de Santiago de Gran Canaria y hacer también ese análisis más en profundidad con todas estas personas que hoy nos acompañan. Quiero, en primer lugar, presentarles a la primera persona que va a intervenir, que es Raúl Mendoza, director de nuestra Academia Municipal de Dibujo y Pintura. Ese es su cargo actual en el Ayuntamiento de Gáldar, pero a lo largo de las últimas décadas ha desarrollado diversas funciones, desde la Consejalía de Turismo, en los museos de nuestra ciudad, haciendo aportaciones al mundo del arte y de la cultura a lo largo de muchos años y ha hecho también una gran investigación y recuperación de tradiciones en nuestro municipio y entre ellas, por supuesto, ha escrito y ha leído mucho e investigado sobre el camino de Santiago de Gran Canaria. Tiene también hoy mucho que aportar sobre ese origen de la tradición jacobea en Gáldar, que fechamos de momento en 1965, pero estoy seguro que hoy vamos a descubrir que hay una tradición jacobea mucho más anterior, desde que en 1482 se celebra la primera misa en honor a nuestro patrón Santiago en esta ciudad. Le cedo la palabra a Raúl Mendoza. No se asusten que no voy a leer, mi memoria no es lo que era. Saludos a todas las autoridades y a los asistentes. Viendo el cargo y el currículum del resto de los invitados, algunos se preguntarán qué hace un director de una academia de arte aquí. O sea, yo estoy casi igual que sorprendido que ustedes. Puestos a pensar, digo, bueno, como amante de historia local, como gestor de patrimonio que fui durante algún tiempo, o como bocasas, porque participé recientemente en una polémica precisamente sobre el camino, sobre la veracidad del camino de Santiago. Y en ese sentido tengo que decir que, curiosamente, cuando se pone en duda la veracidad del camino, no se ponen en duda partes del camino, partes del trazado oficial del camino, no se pone en duda, por ejemplo, el trazado entre Maspalomas y Tunte, por más que sabemos que la leyenda local lo que vincula es Arguineguín con Tunte, no se pone en tela de juicio los límites de la vinculación de los jacobeos al hablar de la variante que se ha establecido para Tejeda, aunque ahí hay que decir que los franciscanos del comento de Galdas sí atendían la ermita del socorro, pero bueno, podría entender que hubiera, digamos, algún detallito que perfilar para justificar eso, no. Lo que se hace es como una enmienda general. Y es una enmienda general en la que se ataca la antigüedad y la veracidad. Es decir, se dice que ese camino no es tan antiguo o que ese camino no está vinculado con los jacobeos, aunque después desgranaré un poquito más que quieren decir. Cuando se habla de la antigüedad, sabemos perfectamente que los franciscanos de Galdas atendían la cuenca de Tejeda, sobre todo en aquel momento era ermita del socorro, y nos estamos remontando sobre el siglo XVI, Artenara, desde el siglo XV y hasta el siglo XVIII. No es que fuera un territorio donde personajes de Galdas o personajes vinculados a Galdas hicieran su labor pastoral, sino es que eran Galdas y era parroquia de Santiago. Está también un detalle que yo creo que se analiza a pocos desde el punto de vista histórico, que es el de los pastores. No es trivial, porque los pastores canarios tuvieron tanta fama, estaban tan bien adaptados al terreno, que incluso se exportaron a otros archipiélagos atlánticos, hasta el punto de que muchos historiadores dan por hecho que en el pastoreo pudieron sobrevivir muchos canarios. Como pastores, digamos, pudieron encontrar un encaje en la nueva sociedad después de la conquista. Y esto viene a cuenta de una reflexión, que es que cuando se produce un cambio dramático, como es una conquista, se producen dos cosas que se dan por ciertas. Se dan por ciertas porque se cumplen siempre. Una estructura cultural que sigue siendo funcional, en este caso el pastoreo, tiende a mantenerse. Y una infraestructura, si se puede reaprovechar, se reaprovecha. Si estas evidencias no fueron suficientes, les recuerdo que en el método científico tres indicios, es una evidencia, tenemos también la crónica francesa, en la que se narra, entre otras, el intento de conquista de Gran Canaria, y que hablan de un desembarco. Estuvieron día y medio, dos días, explorando la costa y hablan de un desembarco en el sur. Y dicen que quien les hace frente son las huestes de Artemis Semidán. Si atendemos al resto de las cronistas, estamos hablando de un guanarteme que tenía sede en Galdar. O sea que en dos días, esos barcos de una nación extranjera en aquel momento tuvieron que ser avistados, tuvieron que dar cuenta a las principales poblaciones de la isla, tuvieron que armar un contingente suficientemente numeroso y colocarse. O sea que un camino, por muy precario que fuera, era necesario. O sea que la historicidad del camino no solo se remonta al momento de la conquista, sino que hay muchos indicios que permiten suponer que es anterior a la conquista. Por lo menos que está trazado sobre un camino anterior. Y es un camino, hay que recordar que esa batalla de Arguineguín es la que le vale a esta isla el título de gran. La vinculación con los jacobeos, y voy a saltarme un tema toponímico muy interesante, pero también muy polémico. La vinculación con los jacobeos es una cosa que a mí me asombra mucho. ¿Por qué? Porque dejando aparte lo de Vía de la Plata, buena parte del recorrido tiene el mismo nombre que un recorrido homónimo en península que tiene un sentido igual de sur a noroeste, que tiene una vinculación especial con la transhumancia que termina en los jacobeos. Pero como entiendo que es un tema polémico, aparquemos eso. Si tomamos por válida la leyenda, aunque sea como documento antropológico, que une a Arguineguín con el Pinar en Tunte, y tenemos en cuenta que Artenara era Gáldar, no es que era una parte atendida por Gáldar, es que era Gáldar en sí, la gente de Artenara y de Acusa eran parroquianos de Santiago. Estamos hablando que está vinculado a los jacobeos más de tres cuartas partes del camino. Es decir, como argumento me parece bastante endeble. El punto fuerte quizás que tienen los críticos es las peregrinaciones. No costan peregrinaciones. Efectivamente, nadie habla de las peregrinaciones a pequeña escala. Uno habla de las peregrinaciones cuando las hace un emperador o un papa, que aquí en esta isla no estamos, digamos, muy habituados a tenerlo, habla cuando hay unos flujos migratorios muy grandes o un contingente, es decir, o se arma una vía comercial muy fuerte. Hay que tener en cuenta que en Europa da igual que uno le atribuya el libro quinto, La guía del peregrino, a Meri Picó, que es como hacia mitad del siglo XII, o que se le atribuya al propio Papa Calisto, que estamos hablando de los primeros 20 años del siglo XIII. Estamos hablando siempre de 200 o 300 años después de la aparición del santo, del descubrimiento de la tumba del santo. Quizás incluso un poco más. Y hay que tener en cuenta que la comparación de un terreno como Gran Canaria, con una población como Gran Canaria, con los reinos del norte, de la península ibérica en esa época, y mucho menos con la Francia Corolingia, es completamente irrisorio. Se dice también que nunca se llamó Camino de Santiago. Bueno, a mí me resulta muy común, es decir, me sería fácil nombrar a vecinos de este pueblo que sienten una especial devoción por la Virgen de Guía, por ejemplo, o por las nieves. Y el Camino de Guía no se llama Camino de la Virgen de Guía, se llama Camino de Guía, y el Camino de Agaete no se llama Camino de las Nieves, se llama Camino de Agaete. Es decir, todos entendemos lo que queremos decir cuando hablamos del Camino de la Virgen, pero los caminos que van al Pino no se llaman Camino del Pino, se llaman Camino de Terror. De hecho, y esto va a enlazar casi casi con las conclusiones, de hecho, en el Códice Calistino, si uno cogemos el camino que se describe en el Códice Calistino, que es el camino francés, que es uno de los caminos que iban a Santiago, uno se pone en medio del camino, está en Burgos, y uno no coge el camino de Santiago para ir a Osma, coge el camino de Osma, y si está en Osma y vas para Burgos, coge el camino de Burgos. Es decir, hasta en el Códice Calistino, que hay que recordar que habla por lo menos de cuatro caminos, que es verdad, que según se van acercando a destino, van convergiendo, está subyace, y está publicado, y está estudiado en conferencia, que hay una sutil, pero clara diferencia entre el camino de Santiago y los caminos a Santiago. Son dos cosas distintas. El camino de Santiago es casi un sinónimo del peregrinaje. Yo soy un caminante del camino de Santiago. El por donde yo vaya, yo iré por uno de los caminos que van a Compostela. Son dos cosas distintas. Con lo que he dicho hasta ahora, es fácil entender por qué hasta 1965, hasta la bula de 1965, no se empieza a generalizar palabras como camino de Santiago, sobre todo a partir de 1990. En el 93 les recuerdo que fue el gran auge del camino de Santiago, en el gran auge, quiero decir, moderno, de la última etapa, del camino de Santiago, y en el 99, seis años después, no sé si se acuerdan, una serie muy famosa con Charlton Heston, Anthony Queen, y Manol Arias, que tuvo un auge enorme. Es a partir de ahí que aquí se populariza el camino de Santiago. Y esto nos lleva al último punto, que es precisamente por ese auge que se producen dos fenómenos que confluyen. Uno es, desde el punto de vista religioso, que intentan regularizar una práctica religiosa, y el otro es administrativo, que aceptando o no el valor religioso, ven como poco un valor, un producto turístico de ocio, de senderismo deportivo, que intentan regularizar. Entonces, resulta que hay dos acepciones que la gente que ha criticado el camino de Santiago no están tomando en cuenta. Una es que el camino es por donde va el peregrino y punto. O sea, si el peregrino viene desde Agaete, si una persona de Albacete que fuera a visitar Compostela no va a subir a los Pirineos, porque lo que hace es atravesar las mesetas. Y la otra es la ruta jacobea de Gran Canaria como producto turístico, y entonces es un problema administrativo. De manera que, y concluyo, a mi manera de entender, como yo no podría entender que un Gran Canario quisiera hacer daño a la propia Gran Canaria, debo pensar que es una cuestión de ser obtuso. Es decir, si históricamente es un camino que no genera dudas, si la vinculación con los jacobeos no genera dudas, y si de lo que estamos hablando en realidad no es de una disquisición académica, o no solo de una disquisición académica, sino de un producto que lo puedes contemplar también desde el punto de vista espiritual, personal de cada uno, o desde el punto de vista administrativo, no es que quien critica no tenga razón, es que lo que no tiene razón de ser es la propia discusión. Y punto. Ya está. Gracias, Raúl. A continuación, vamos a darle la palabra a Isabel Albella, comendadora de la Orden del Camino de Santiago, y especialmente vinculada a nuestra ciudad, como decía antes, porque ha participado presentando su libro aquí en el año 2018, pero también en el último y primer congreso jacobeo sobre el Camino de Santiago de Gran Canaria, organizado por la Dirección General de Promoción Turística el pasado mes de diciembre del año 2020. Isabel Albella. Buenas tardes, alcalde. Gracias por estar una tarde tan importante en estas fiestas de Santiago, en esta real ciudad de Galdas, donde nos acoge siempre tanto a peregrinos como a visitantes y turistas. Gracias. Creo que en nombre también de todos. Concejal, concejales, director, señores cronistas, señoras, señores, amigos y peregrinos, porque yo venía muy preparada y llevo unas semanitas preparándome todo, pero en el momento en que llegas aquí y te encuentras en uno de los edificios históricos, dentro de este conjunto histórico que tiene la ciudad, pues eleva bastante el tener que pronunciar palabras tanto de gratitud como hacia el Camino de Santiago, que es el protagonista y del cual hoy nos ha reunido a todos. Yo me quiero centrar en la rebelora, creo que se dice así, rebelora, porque se basa en la evolución. Y el Camino de Santiago, de aquí, de Gran Canaria, esta ruta jacobea, este camino entre volcanes ha evolucionado. Quienes mejor lo van a explicar y, como dice Manolete, si no sabes, no entres, van a ser los señores cronistas que están aquí y que nos van a dar sus datos. Yo, en mi condición de peregrina, porque no puedo olvidar que yo llegué a esta isla como peregrina, anteriormente yo tengo familia y, pues bueno, venía a visitarles, pero como peregrina en este Camino de Santiago tan hermoso, donde nos abre esa galería de arte que la tiene ahora y la tenía antes. Y creo que cada vez más hermosa, porque cuantas veces se hace este camino, más colores y más hermosura nos entrega cada uno. Y son ustedes, tanto los galdenses, como en esta isla todos y cada uno de sus canariones, ¿no? Es así como a ustedes les gusta también que les llame y a mí me honra también decirlo, los que tienen que dar valor a este camino. Desde fuera, y digo desde fuera porque como vengo de la península y yo soy una fanática de este camino, porque me enseñó tantas cosas, tanto a nivel de monumentos naturales, nunca los había valorado, ese Roque Nublo, ese Roque Ventaiga, el pasear y el sentir en cada paso la pinocha o sentir el picón cuando estás ante el montañón negro, esas ovejas de las que hablaba con sus pastores. Todo esto va llenando al peregrino y le va uniendo a esta tierra, esta tierra que tiene alma y que son ustedes que siempre digo los que realmente tienen que valorarlo para que los de fuera vengamos y lo valoremos igual que ustedes. Como decía de la rebelora que es la evolución, yo cuando hice la primera etapa me encontré dos ángeles que me tuvieron que rescatar, porque claro, me quedé deshidratada. Un camino para mí fue horroroso en cuestión de caminar, porque no vine preparada y eso fue un error mío. ellos me rescataron y por la noche hablando con mi ángel Juana, como me gusta decir, ella me contaba que su padre, Fermín Hernández, que me ha dado permiso para decirlo, ya hacía el camino de Santiago y además desde San Lorenzo, desde la ladera del Roque y desde allí hacía el camino de Santiago hacia Tunte, pero es que también lo hacía desde San Lorenzo hacia Gáldar por un camino real. Estamos hablando de hace más de 60 años, el siglo pasado. este camino ha ido evolucionando, porque generación tras generación ha ido pasando esa tradición y eso es importante en cada uno de los hogares, porque ahí es el origen no solo del camino, sino el origen para seguir con la continuidad de este camino y de ustedes mismos también. Tengo que decir que además de sentir ese latir cultural y amando una tierra con alma y descubriendo el espíritu y el alma de unos volcanes inactivos que duermen en los brazos del mar en una isla que tiene vida y esto hay que vivirlo y hay que sentirlo, como decían cada paso, escuchando y sintiendo la panocha, por ejemplo. Y si bien he expresado mis sentimientos como peregrina y por el amor además que le tengo a esta isla y a este camino, que desde el año 2015 yo ahora mismo todavía me creo que esto es un sueño y miro también al director general de Turismo, don Ciprián, como al alcalde, concesales, porque hay que felicitarlos, cada uno en su labor. Muchas veces no nos damos cuenta de esa parte política y repito, no me salgo de los orígenes porque cada año este camino también tiene un origen. En el 2015 estaba parado, no tenía vida el camino, yo no me encontré con peregrinos, lo sentí y lo viví, pero no me encontré con peregrinos. Hoy en día están llegando más de 10.000, llevamos ya en este año. pues creo que cada vez esto está siendo un origen cada vez más cercano, pero para un futuro, no para que quede en el 2021 ni 22, sino para que entre todos las fuerzas políticas, ustedes, que tienen esa fuerza, que ayuden a que el camino tenga vida y a que los peregrinos sigan haciendo camino y que el camino viva. Me repito mucho, pero creo que es necesario porque si no hay peregrinos no hay camino y camino hay. Y para mí hay dos caminos de Santiago, el camino de Santiago de la península con todos sus afluentes y todos sus caminos y el camino de Santiago de Gran Canaria entre volcanes, que quizás tenga también otros afluentes, pero de momento está en sus orígenes también. Si bien me he expresado mis sentimientos como peregrina, también como comendadora de la orden del camino de Santiago, que como peregrina me llevó a dama de la orden del camino de Santiago y posteriormente a comendadora, con mucho orgullo también lo llevo. Pues también quería expresar un poco, quería un poco que sepan ustedes lo que es la orden, que no parece que todos dicen, bueno, y esta de dónde viene, ¿no?, o suena muy bien. La orden del camino de Santiago es una orden que se actualizó hace exactamente 25 años y ella nació, pues todos hemos oído hablar de la orden del camino, una orden militar, religiosa, que en el siglo XI era la que defendía a los peregrinos, porque era el momento de defender a los peregrinos. Ahora, la orden del camino de Santiago nace para promover, defender, no a los peregrinos, sino, perdón, defender, no, discúlpenme, para promover los caminos, para aquellos caminos que también están olvidados. La orden tiene en estos momentos 1.300 damas y caballeros, que es de lo que está compuesta, es una institución, fundación, orden del camino de Santiago, que es civil, no es ni militar ni religiosa. Cada uno de sus miembros, damas, caballeros, comendadores, también hay un consejo, un gran mestre y un vicepresidente, solo nos unimos para hacer un trabajo no remunerado, sino, entre todos, unirnos y ayudarnos a seguir promocionando. Obviamente, lo que hacemos, la promoción, corresponde siempre al Gobierno y a cada uno de sus municipios, en este caso, pero siempre el apoyo. Yo he salido un poquito, digamos, de esta línea, porque he ido un poco por libre, por el amor y por lo peregrina y por ese sentimiento que tengo, ¿verdad? También decir, pues, porque tengan un poco de dato más sobre la orden, ahora mismo la componemos aquí tres miembros, creo que estaban por ahí don Álvaro y don Manuel. Buenas tardes. Que nos unimos por lo mismo, por el amor al camino y para seguir uniéndolo con otros caminos. bien es cierto que es una labor que sale desde aquí dentro, desde el corazón y no hay ningún, no hay más que, digamos, una meta, sino conseguirlo que a cada uno desde dentro sentimos por la tierra o por la encomienda que nos tocan, en mi caso, comendadora de las Islas Canarias, y con mucho amor y con mucha entrega, lo he hecho y lo seguiré haciendo, pero siempre como peregrina, desde abajo, no desde arriba. Y quiero terminar, me dejo mucho, pero no tengo tiempo y yo empiezo a hablar de sentimientos y quiero dar las gracias nuevamente y felicitar por la gran labor que están realizando en esta real ciudad de Galdar, culturalmente, turísticamente, al frente, alcalde, que tiene que estar orgullosísimo de la corporación que tiene, porque es una corporación municipal que desde el barrio de Chamberí me transmiten que les dé la más enhorabuena y las más sinceras felicitaciones. Eso lo tenía apuntado, pero se me ha pasado. Prefiero decirlo desde el corazón. Y quiero terminar, siempre terminamos con alguna frase y digo, ¿y cuál elijo? Para que nos llegue a todos un poco al alma. Y como yo me veo todos los vídeos y no sé ustedes, pero les recomiendo que entren en YouTube Ayuntamiento de Galdar o Cultura Galdar y van a ver todos los vídeos de todas estas fiestas. Y hay una parte que dijo usted, don Teodoro, y es con la que quiero finalizar. Vincular esta tierra, que lleva grabado en sus raíces nuestro pasado prehistórico, a un sentimiento espiritual que simboliza la unión entre los pueblos que veneran al apóstol Santiago. Intercambio de Cultura y Sentimientos, un camino que nos une. Buen camino, buena vida, feliz Año Santo, felices Fiestas Mayores de Santiago y felices, más que felices fiestas, que sigan teniendo más felices fiestas durante más años y que no paren el 2022. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Además, agradecerte también a ti toda esa labor de promoción que has hecho escribiendo varios artículos a lo largo de los últimos meses en un montón de revistas a nivel nacional, promocionando también este camino de Santiago de Gran Canaria y haciendo que se conozca también en la península y en toda España. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a continuación a alguien que sabe mucho de peregrinos y de caminos, porque la vía de Teror tiene ya una tradición amplia con esa Virgen del Pino, con la devoción a la Virgen del Pino, que genera cada año esa peregrinación masiva durante todo el año realmente, pero especialmente en el mes de septiembre para la festividad de la Virgen del Pino y tiene una gran tradición también peregrina en la ciudad. Pero José Luis Llanes trasciende las fronteras de Teror, escribe, es articulista, periodista prácticamente, también historiador, que ha hecho mucha investigación histórica en relación a todos los temas de actualidad y históricos de la isla de Gran Canaria y ha estudiado también en los últimos meses precisamente este fenómeno del camino de Santiago de Gran Canaria y cuál es el origen de esta tradición jacobea en Gran Canaria. Él, junto también con Juan José Laforet, pues han hecho un trabajo importante que han ido divulgando poco a poco en los medios de comunicación y por eso hoy hemos querido tenerles a los dos aquí, además de porque es cronista de la Villa de Teror que tiene, como decía, pues esa importante tradición peregrina de caminos también hacia la Villa y hacia la Virgen del Pino y por supuesto también a Juan José como cronista de Gran Canaria que luego le escucharemos también. José Luis Llana. Señor alcalde, autoridades, muchísimas gracias Julio por tus palabras. Estar antecedido en esta labor por Raúl que dirá que lo descubrí con los demás pero has hablado fantásticamente bien y has abierto camino para todos los demás para intervenir en esto que hoy nos ocupa y a Isabel que la conocí en el 2017 conjuntamente con Juanjo o con Juanjo de la Foret porque nos invitó a la Casa de Galicia al Gabinete Literario a la presentación de su libro en Las Palmas y que me abrió muchas dudas con respecto a cosas que yo tenía claras no ya como historiador sino como persona interesada en la política mi familia se ha dedicado siempre a la política en terror y cuando estaba en ese aspecto de mi vida cuando era concejal de cultura en terror una de las cosas que más me interesaban era que terror que Arucas cuando está San Juan que los lugares que mueven el sentimiento mueven el camino que el camino en sí es valorable se vaya donde se vaya y que tenía que investigarlo más para saber más de algo que hasta entonces hasta el 2017 no había llegado a mí más que por una copla muy extendida en el norte de Gran Canaria aquí no la dirán porque se refiere a terror es decir a los que estamos en terror y que marca un poco también la diferencia que estriba en donde se comienza el camino los del palmar de terror que estamos cerca de la costa decimos por Santiago voy a Galdar y por el pino a terror por la Candelaria Moya que es la patrona mayor cuando la patrona mayor hasta 1914 era nuestra señora de la Candelaria en cambio los de la parte alta de terror los del barrio de Arbejales entre ellos pues el actual alcalde de terror dicen por Santiago voy a Tunte porque les queda más cerca los caminos se tomaban también dependiendo de donde uno vivía y dependiendo de donde uno estaba cara a a lo que quería cuando comencé a realizar todo este trabajo de investigación que se basa fundamentalmente en la defensa de uno de los principales caminos que tenía la isla desde antes de la conquista y posteriormente que era que llegaba desde el barranco Guiniguada en la actualidad donde está la ermita de San Nicolás subía a los saltos de San Francisco seguía por el lomo apolinario San Lorenzo la milagrosa desde San Lorenzo salía el ramal que llevaba a Galdar pero se podía seguir para arriba porque los caminos tienen eso al final siempre confluyen se podía seguir para arriba llegabas a terror pasabas de terror y desde por encima desde la parte alta de terror que entonces englobaba también a Valle Seco también podía estirar para Galdar los datos que me fueron apareciendo es que el camino de Galdar era más frecuentado y que tenía más tradición entre la gente que yo conocía entre la gente que más se movía por la zona donde yo me movía cuando hice todo esto me di cuenta que el camino se hace los caminos se hacen por devoción por fe por fervor pero también por interés propio la gente que estaba mal de diabetes y que empezaba a perder la vista el camino lo hacía a Santa Lucía porque era quien curaba de eso y la Santa Lucía que a nosotros nos quedaba cerca era la de Aruca la gente de terror no hacía promesas a Santa Lucía de Tirajana las hacía Aruca si tenían lo que la gente de antes llamaba quebrantos y dolor de hueso que eran los dolores típicos que se nos van poniendo a todos cuando nos vamos haciendo mayores se hacía promesa a San Juan que nos quedaba cerca tanto Telde como Aruca si queríamos alguna cuestión considerada imposible se hacía la promesa a Santa Rita y así había todo un devocionario que marcaba los caminos pero en ese devocionario hay un hecho singular a Galdar no se caminaba por ninguna enfermedad no se caminaba por nada concreto se caminaba por cumplir con el camino por Santiago voy a Galdar porque porque hay que ir a Galdar porque en el momento en el que llegan las fechas en que el santoral celebra al santo de Galdar al santo de de Tunte al santo de Compostela hay que ir hay que hacer el camino esté uno bien o no esté y si está bien vas por unos sitios y si no está bien vas por otro he llegado a este punto me entusiasmó tanto lo que estaba investigando que en el segundo encuentro que tuve con Isabel que fue casi tres años más tarde a puntito casi de comenzar el confinamiento que fue en un fabuloso fabuloso festival tradicional cultural Canarias y Galicia que de aquí mi felicitación profunda a la Casa de Galicia que mañana cumple 70 años y a todo lo muchísimo que han traído a Gran Canaria y a Canarias en general y pude participar en la cumbre de Tejeda de un hecho vivencial que a mí me marcó el camino tenía que investigar más y estuve hablando con ella y digo ¿por qué aparte de ese fabuloso camino que es la propuesta que has hecho que une la costa de Tunte con todo el interior de la isla esos caminos de pastores a los que se refería antes Raúl que cruzaban todo el centro de nuestra isla ¿por qué más adelante cuando podamos nos reunimos y no haces una propuesta que recupere el camino más antiguo el camino que estoy diciendo el camino que una persona que vivía en Las Palmas no iba a ningún otro lado empezaba a caminar desde San Nicolás subía hasta arriba y seguía hasta arriba si quería cumplir primero con el pino iba hasta Teror y si no desde Tamaraceite tiraba ya por el camino real a Galdar que también ha estudiado Claudio Moreno en su estudio sobre todo esto el camino de San Lorenzo tenía sus ramales especificaba Claudio que los nudos de comunicación en el siglo XVI cobran importancia según su rol en el modelo de explotación azucuraria es decir los caminos que están cercanos al lugar desde donde hay que sacar todo lo que hay que sacar pues tienen mayor mayor investigación mayor preocupación y mayor interés para la gente así como lo nombró él también el camino de la plata hizo que dos terorense de mi mismo apellido Antonio Llanes Melián y su hermano José Llanes Melián José porque fue nombrado párroco de San Bartolomé de Tirajana y se llevó a su hermano vivían en mi misma calle la calle de la herrería el camino de mar a cumbre en Teror se convierte en la calle de la herrería yo tengo la suerte de vivir en esa calle se llevó para allá a su hermano matrimonió bien Antonio Llanes Melián con Isabel Clara Mato y gestó la familia de los Llanes Mato que entre otras cosas tenían preocupación ellos decían y decían bien su relación con Fernando León y Castillo decían que los dos se movieran muchísimo por el bien de la isla que habían invertido en renovar y arreglar el camino de la plata para que sus con vecinos terorense pudieran llegar hasta Tunte también es verdad que lo que hacían era facilitar el que la almendra las papas el trigo el centeno que producían todo el valle y que muchas tierras eran de ellos salían mejor hacia arriba hacia el centro de la isla hacia la cumbre y luego enfilaban hacia la costa en este tipo de investigaciones llegué al jacobeo Gran Canaria ya se ha dicho aquí que el punto de inflexión lo marca el año 1965 y no hay más que hablar es decir el camino jacobeo que hoy estamos viviendo es el que se creó en ese año con la intervención del obispo don Antonio Pildán Zapián pero hay constancia de muchos años jubilares anteriores 1909 15 20 26 que se celebraban caminando sin más sin tener que explicitar que se estaba haciendo el camino jacobeo y con celebraciones en en la iglesia en el templo de mayor envergadura de la diócesis que era en la catedral en la catedral de Santa Ana se celebraban los años jubilares los años santos pero la gente hacía el camino más bien un camino emocional que es donde ya estriba el mayor valor que tienen los caminos que uno los hace ya intestivamente es decir siente cada año la necesidad de caminar al pino de caminar a Santiago de hacer todas esas rutas que dentro de cada uno de nosotros confluyen sentimientos evocaciones fervores promesas de nuestros padres de nuestros abuelos que se van transmitiendo dije antes como ejemplo y lo puedo decir aquí que el actual alcalde de terror el buen amigo don Sergio Nuez está en la actualidad haciendo el camino a Tunte porque su abuelo en la guerra civil prometió que si volvía haría el camino a Tunte todos los años y toda su descendencia hasta donde él pudiera influenciar ha influenciado también que sus nietos siguen haciendo el camino a Santiago todos los años por la promesa que su abuelo hizo en la península en la nefasta contienda civil y cuando ya estaba a punto de terminar todo esto descubrí que en el año 1971 cuando regía esta parroquia don Agustín Chile Esteve los titulares de los periódicos fueron fabulosos en el sentido de decir que se habían descubierto documentación don Agustín Chile Esteve yo que le voy a contar don Agustín Chile Esteve me descubrió a mí al obispo Bill Dine en su fabulosa investigación biográfica sobre él quizás ahora quede extraño el decir aquí que cometió solo un error cuando comunicó que había descubierto un documento del siglo XVII en el archivo parroquial de Galdar en el que en el año 1684 el obispo de entonces dejaba en el libro de mandato de la parroquia de Santiago de Galdar que se hiciera el camino que era año santo y que él avisaba a todos sus párrocos no olvidemos que entonces la diócesis era con todo el ámbito del archipiélago que hicieran el camino la transcripción no fue literal y se puede entender que el obispo de entonces estaba llamando a que los campesinos gran canario se subieran en un barco y fueran a cualquiera de los puntos de salida europeos yo creo que en el fondo estaba llamando haciendo una llamada a que vinieran aquí o a que fueran a Tunte pero que hicieran el camino también aquí y tal como comuniqué en su momento al concejal y en los artículos que he escrito y con lo que he hablado últimamente el gran valor de ese documento que atesora el archivo parroquial de Galdar es que lo escribió en Galdar no lo escribió en Santiago en Tenerife no lo escribió en ninguna otra parroquia lo escribió aquí y eso solo es un distintivo por el cual ustedes la ciudad de Galdar debe sentirse señera en este sentido y si por el pino voy a ateror por Santiago tengo que ir a Galdar y existe documentación del siglo XVII y don Agustín Chielesté y otros que investigaron entonces todo eso se paró desgraciadamente posteriormente por el error que había cometido al transcribir no la totalidad del documento se quedó parado y él decía que en los libros del archivo parroquial de Galdar quedaba constancia de Caminos Jacobeos en el XVII y en el XVIII historicidades aparte Galdar es camino lo era en el XVII lo fue en el XVIII y cuando los campesinos del Palmar de Teror decían que por Santiago voy a Galdar simple y llanamente porque tengo que cumplir con aquello que me llena el corazón los fervores las devociones las pasiones los sentimientos marcaban casi mucho más que ahora el discurrir de la gente si una persona que todos los años hacía el camino y más en el año en el que le decían que era año santo un año no lo hacía se sentía mal con ella misma tenía que cumplir con la tradición con la promesa a sus padres con las devociones con los sentimientos con las emociones y los sentimientos son los más profundos y los más valiosos de los seres humanos porque están en lo más recóndito del interior entre los sentimientos más grandes que han definido desde hace siglos al pueblo de Gran Canaria es hacer el camino a Santiago llamémosles a Gobeo o no y el camino de Santiago a Galdar lo hablamos porque estamos aquí podríamos hablarlo en otros lugares también como en San Bartolomé de Tirejana pero hoy estamos aquí el camino a Galdar los del Palmar lo hicieron desde siempre mis padres mis abuelos todos mis antepasados porque si no lo hacíamos no cumplíamos con Dios y Dios era el que traía el agua el que traía lo malo y lo bueno y para que el año siguiente fuera bueno había que venir a Galdar cumplir con el camino se estuviera sano o no se estuviera y luego volver con el alma henchida por el deber cumplido por haber hecho lo que han hecho siempre mis mayores esta mañana y aprovecho la ocasión ya que voy a terminar para anunciarlo aquí se produjo la inauguración la apertura del Museo Sacro de la Basílica del Pino de Teror y comenzaba arriba con lo mismo que voy a terminar aquí con una frase de la novena de Nuestra Señora del Pino que resume todo lo anterior no hay constancia de un montón de cuestiones no hay constancia de la aparición de la Virgen del Pino no hay constancia contemporánea hasta casi dos siglos después como al igual no hay constancia de lo que aquí ocurre más que por referencias por datos por cuestiones no constatables documentalmente pero la novena empieza con unas palabras que indican que el alma es más importante en muchísimos momentos que otras cosas dice nuestros padres nos han dicho y eso marca todo es decir si mis padres si mis abuelos que me querían me dijeron que la Virgen apareció en un pino me dijeron verdad y tengo todos los años que cumplir si mis padres mis abuelos venían caminando a Galdar me dijeron verdad porque son los que me transmitieron las raíces de mi cultura por lo tanto ahora y siempre cada vez con menos capacidad porque el tiempo no pasa en balde seguiré haciendo el camino a Galdar muchísimas gracias muchas gracias José Luis y a continuación como ya les decía anteriormente otra persona que también ha escrito en prensa que ha investigado y que es además cronista de la isla de Gran Canaria don Juan José de la Fared bueno buenas tardes señor alcalde señor alcalde señor alcalde señor director de turismo del gobierno de Canarias Peñaros cronista gracias por las palabras previas Isabel gracias por esa emoción mi intervención es de otro signo distinto debe serlo aunque primero si quiero decir algo hace pocos días un ilustre catedrático de geografía me decía que la geografía se hace a pie no en los libros quien no hace geografía a pie no lo conoce y yo escuchaba a José Luis y la verdad es que entendí bien al catedrático tuvimos muchas conversaciones sobre ese viejo camino de mar a cumbre que existe en muchos de sus tramos y que hay que recuperarlo hay que mantenerlo el empedrado antiguo heredero indudablemente que se mantuvo de las rutas y los senderos primitivos las partes ocurren como no vas a aprovechar lo que ya existe eso permitió incluso victorias como la famosa batalla entre comillas del batán verdad porque se conocían los senderos y las prácticas antiguas entonces que hicimos pues de acuerdo con José Luis otro compañero y yo lo hicimos salimos del día de Canarias elegimos el día de Canarias salimos a las 8 de la mañana de la catedral de Canarias donde me consta estuve hablando de ello con don José Lavandera y con otros sacerdotes estudiosos del tema lo había hablado también en su momento con don Santiago Casorla León ilustre tirajanero y archivero de la catedral pues salimos de la catedral y cogimos esa ruta que además es una ruta devocional gente iba a oratorios como la iglesia de San Francisco primer convento franciscano verdad de esta isla el la desaparecida iglesia de los santos justo y pastor San Nicolás no lo voy a repetir lo ha contado y llegamos a terror terror por Madre del Agua seguimos seguimos y nos pusimos en la cruz de Tejeda tras subir por Madre del Agua Valle Seco que estaba llegando don iba a decir San Vicente Ferrer que regresaba después de unos días de vacaciones en terror él subimos por Caldereta de Goyá de Constantino y Cruz de Tejeda ¿qué ocurre? pues lo que viene contando encontramos que el camino te da la oportunidad de ir a donde tú quieras puedes tirar patunte o puedes tirar para Galdar aquel día nosotros tiramos para Galdar empezamos a bajar y al llegar a Olla de Pineda decidimos no hacerlo por donde baja todo el mundo ese camino estrechito no pensamos que tendría más tradición o por lo menos para nosotros tirar por la Poticaria bajarnos a San Roque San Roque a la iglesia de la Virgen de Guía porque la gente de Galdar va a la Virgen de Guía y la gente de Guía viene a Santiago pues nosotros también y de ahí entramos pues sobre las seis cuartos seis y media de la tarde a Galdar indudablemente no es una propuesta para que se haga de esa forma el camino en diez horas ¿verdad? la propuesta es que el peregrino que anda de otra forma salga de las palmas a media tarde del viernes haga noche enteror vaya despacito empapándose de lo que es la geografía la tierra su historia sus tradiciones sus costumbres ¿verdad? luego siga a Tejeda haga noche en la cumbre porque la noche en la cumbre es una experiencia muy distinta a la noche en Medianías o la noche en la costa y luego tire para donde quiera y al llegar a destino nosotros también Isabel tú lo sabes nadie llega a Santiago y sale como dice modernamente por patas se va de Santiago hay que quedarse en Santiago hay que disfrutar de aquel entorno y hay que quedarse en Galdas porque aquí hay mucho de lo que disfrutar de sentir y de vivir lo mismo que puede ocurrir en Tunte yo sé lo digo plena con toda la tranquilidad porque sé que el señor alcalde es una persona súper generosa y con el mismo cariño ha tratado siempre a la gente de Tunte y me parece que eso le honra totalmente porque al final es Gran Canaria lo que cuenta entonces eso se convirtió en una serie de vivencias que te motivan a pensar a reflexionar a plantearte una serie de cosas y empecé a trabajar para también participar en un encuentro que hubo en la Universidad de Verano de Más Palomas acerca de unas reflexiones sobre tradiciones costumbres y los caminos del señor Santiago en Gran Canaria metido en esa labor ya avanzada me encontré con una conferencia que a mí me ha marcado bastante que organizó la tribuna Carlos III la tribuna Carlos III es un foro que tiene la mesa de reales sociedades económicas de amigos del país de toda España yo pertenezco a la de Gran Canaria y en ella el doctor José Manuel García Iglesia ilustre catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Santiago y persona muy vinculada al camino de Santiago ustedes que son caballeros en la orden es por no decir casi el todo pues planteaba los caminos del señor Santiago estado de la cuestión y esto digo esto en tronca con lo que a mí me interesa aquí se han planteado muchas cuestiones si el camino va por aquí el camino va por allá si hay una tradición de este tipo o de otra entonces yo paso a otra fase distinta quizás más teórica vamos a empezar a plantearnos qué son las tradiciones porque hablamos de tradiciones pero qué son las tradiciones qué son las costumbres qué son los mitos qué es un peregrino qué es un camino lo ha establecido perfectamente es lo mismo el camino de grupo que el camino de cada persona el camino interior que se plantea entonces eso es una primera parte de la reflexión que yo creo que habría que plantearse y en esa reflexión en esa reflexión perdonen que me quite estas gafas porque con estas no vea recordé recordé la frase del primer papa que en el ejercicio de su pontificado visita Santiago de Compostela y sintiéndose un peregrino que es Juan Pablo II otros habían estado pero antes de ser de ser papa y él emocionado porque se convirtió en un ferviente peregrino de Santiago de una de las tres grandes rutas peregrinas que marcan lo que son las rutas devocionales de la humanidad Jerusalén Roma romería de ir a Roma no lo olvidemos y Santiago y en todas ellas además no hay un único camino hay senda pero un único camino el camino que yo realizo interior y exteriormente lo hago por aquí o lo hago por allá pero hay un único camino pues Juan Pablo II lanza el mensaje que dice a toda Europa yo obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal desde Santiago fíjense y no dice desde Compostela dice desde Santiago con toda la universalidad que significa Santiago Santiago puede ser también Galda y Santiago puede ser también Tunte desde Santiago te lanzo vieja Europa un grito lleno de amor vuelve a encontrarte sé tú misma descubre tus orígenes díganme ustedes si este mensaje del Papa no se puede aplicar también a la Gran Canaria importantísimo que la Gran Canaria vuelva a encontrarse consigo misma porque se ha estado perdiendo tiene que ser ella misma y es y en ese camino de ser ella misma uno de sus componentes es también la tradición de Santiago nos guste o no nos guste pero es una realidad que ya mis predecesores en la palabra han sustanciado convenientemente y descubre tus orígenes ¿cuáles son? yo creo que como también muy bien decía a veces no hace falta tener los documentos en la mano pero quienes somos historiadores necesitamos también la documentación como el cirujano necesita el bisturí en esa documentación podemos encontrar datos es muy curioso por ejemplo don Santiago Casorra León que nos hablaba de la leyenda de los gallegos de Arguineguín que llevan a Santiago a los Pinares ¿verdad? decía esto no está constatado pero al poco párrafo más adelante dice pero sí está constatado ya en una petición y en el testamento de su hija Andrea Morales a principios del siglo XVI que la devoción de Santiago está en el Valle de la Plata en la trasierra o trascumbre que diría frailesco o sea mezcla tradición leyenda con documentación ¿verdad? y tenemos datos fehacientes desde la época de Juan Rejón que se mencionó ya aquí de la misa en la que pudo ser el que pudo ser el propio palacio del Guanarteme a otros muchos en el camino sin embargo a mí sí me llama mucho la atención y llevo meses pensando sobre esa carta pastoral del obispo y yo no me remito tanto porque sé de la transcripción que puede haber errores pero afortunadamente afortunadamente sí tenemos una otra copia de esa carta de esa pastoral que está en el archivo parroquial de Telde y que también me la ha buscado el actual párroco y la clasificó en su momento don Francisco Caballero Mujica para sus documentos episcopales canarios y nos dice perdónenme que vaya un poco lento al pasarla nos dice otros sí ordenamos otros sí ordenamos y mandamos que de aquí en adelante en cada año no esto no perdón me he equivocado de página esto se me ha liado otro sí por cuanto después de haber escrito esta instrucción hemos tenido hemos tenido carta hemos tenido carta de la iglesia de Santiago en la que se nos avisa que por concurrir en este presente año la fiesta del señor Santiago en domingo se gana jubileo plenísimo por todos los que visitaran dicha santa iglesia como se gana en Roma el año santo por lo tanto hacemos saber a todos nuestros párrocos para que lo puedan anunciar a su feligrese por si hubiera alguno de ellos que quisieran ir personalmente a ganar dicho jubileo plenísimo lo que ocurre que en la tradición que usó el ilustre abogado y escritor director de la real sociedad don Nicolás Díaz Saavedra pone herir a la iglesia de Galdar pone herir a la iglesia de Galdar y eso tuvo mucha repercusión y está en un libro que recoge las actas de un congreso en Santiago de Compostela convocado por la económica de Amigos del País de Santiago de Compostela en el año 1998 hace ya hace hace ya tiempo pero a mí me da igual estoy contigo en lo que decía yo creo que no se trata tanto fíjense ustedes la hemos encontrado en Galdar y en Telde las dos grandes parroquias del momento junto con la del Sagrario pero yo estoy seguro que esa carta se mandó también a otras parroquias ¿por qué tanto interés? por lo que bien decía el obispo era consciente que aquí en las islas en la isla de Gran Canaria eran poquísimas las personas que podían coger y marcharse a la península pasar un montón de meses o sea era una inversión que no podían hacer si viéramos la la famosa novela Bear o la casa de las muñecas donde aquel ilustrado marqués hace un viaje a Roma y París y dice textualmente y tuvo que vender el pinar para poder hacer el viaje o sea un marqués tiene que vender toda una parte de sus propiedades para hacer un viaje nadie en Gran Canaria podía hacer ese viaje muy poquitas personas y eso que aquí también como otro signo del arraigo de Santiago y era el clavijo nos lo recoge en su historia había muchos caballeros de la orden de Calatrava de Santiago y de Alcántara pero sobre todo de Santiago había muchos pero tampoco sabemos si ellos emprenderían el viaje quizás ese es un capítulo que está por estudiar si alguien emprendió el viaje qué hacían esos caballeros de Santiago quiénes eran exactamente esos caballeros de Santiago algunos si se conocen tenemos datos de algunos caballeros de Santiago entonces a mí me parece que el empeño puesto en dar una carta pastoral que podía haber limitado en la catedral expresado bueno como me ordena el Vaticano pues yo digo esto y aquí queda yo creo que trasciende que había una intención subterránea o subliminal mejor como bien ha dicho José Luis de promover esa devoción que él sabía arraigada ya si no sabe que está arraigada pues no la promueve y fíjense ustedes si en Gran Canaria tenía importancia que si cogemos el libro rojo de la Gran Canaria el fuero de la Gran Canaria ya señala que la elección cada dos años de los regidores de la isla se hacía en la catedral el día de Santiago y porque se cogió el día de Santiago y no por ejemplo el de San Pedro Mártir que había sido el día de finalización de la conquista era el día grande de la isla o el día de Santa Ana que era la patrona de la ciudad no el día de Santiago porque aquí se había arraigado que los días grandes eran el día de Santiago y eso estaba metido en la cabeza de dirigentes y pueblo todo el mundo lo tenía muy claro bueno primer tema ya lo tenemos claro está una devoción un sentimiento arraigado habrá que documentarlo más menos habrá que seguir en el trabajo como se celebraban todos esos años jubilares que de alguna forma han tenido lugar en Gran Canaria pero nos queda ahondar mucho más en que en el significado y muy bien el debate la polémica de algunos a mí me ha tocado algún palo que otro y además de algún elemento de la iglesia que me dio muchos palos en en que es donde se dan los palos hoy en día por defender el camino de Santiago y no se daba cuenta ese señor que yo no estaba defendiendo meramente un trayecto porque parece que es que lo que se defiende es un trayecto y lejos de mí defender un mero trayecto no tendría interés estoy defendiendo un camino interior que va a recorrer lo que nos dé la gana y que es lo que nos dé la gana lo que nosotros entendemos que debe ser por eso si hace siglos nuestros antepasados crearon tradiciones usos y costumbres que se han ido transmitiendo José Luis nos ha transmitido algunas yo ahora reclamo reclamo y alabo que ya algunos lo estén haciendo como es el Ayuntamiento de Galdas fundamentalmente y otras personas la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Las Palmas que no les conozco pero sé que existen como también he contactado con la Asociación de Sevilla del Camino de Santiago ¿verdad? como muchas personas particulares también lo hacen pues yo reclamo el derecho de todas y cada una de las generaciones a crear tradiciones a crear sus costumbres porque cada peregrino es hijo de su tiempo y nadie va a peregrinar como peregrinaba el del siglo XVII ni el del año 63 o 64 1963-1964 porque cada uno entiende las cosas y esto lo vemos también en el mismo Camino de Terror por ejemplo se decía el Camino de Terror pero de la noche a la mañana nos encontramos que mucha gente está diciendo el Camino del Pino y los rótulos empiezan a aparecer Camino del Pino pero eso no es antiguo era el Camino de Terror la canción de Nestorano no es Camino del Pino es Camino de Terror bien pero por eso es un fracaso ¿está mal? no cada generación lo entiende como cree conveniente los del siglo XVIII irían por aquellos senderos infernales que nos decía Agustín Millares Torres al borde de pavorosos precipicios en su historia de la Gran Canaria irían descalzos nosotros estamos dispuestos a venir hoy descalzos ni de promesa primero porque no paso los tres primeros kilómetros ya estoy en el centro de salud más cercano porque no tenemos callos este era yo creo el último así fue el pobre Andrés el ratón debajo del puente del puente del mercado ¿verdad? entonces la gente va entendiendo pero eso es bueno porque si la gente va a los sitios los hace los interpreta según su forma de ver lo hace trascendente con su tiempo y pasará a otras generaciones si se queda en una mera comedia y el otro día decíamos comedia del recibimiento que escribió Cairasco para recibir un obispo precisamente queda en algo pasajero o en algo literario pero no enraizado en la población y yo estoy viendo observando porque ahora me interesa observar no como historiador sino como cronista que es nuestro papel el de los cronistas observar nuestro tiempo observarlo y estoy observando como la gente viene con motivos propios no sabe si hubo leyenda si hubo si hubo historia sabe que hay ahora una corriente es verdad que hoy en día el marketing los medios de comunicación las redes sociales impulsan mucho la gente va a todo eso pero lo vive y lo he y me he procurado poder sentirlo con ellos como decía y yo si he tenido la suerte Isabel porque he salido más tarde a los caminos de encontrarme con mucha gente el mismo día uno de de enero que por la tarde nos encontramos aquí yo la verdad no sé si estuve muy 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 acertado con mi indumentaria de estar presente en la elisada la bandera pero estuve tal cual me pareció que era una farsa irme a cambiar porque si había hecho el camino así salimos de Tunte a las nueve de la mañana llegamos aquí a las tres y media de la tarde más o menos el del día uno de enero pues queríamos llegar el primer día del año jubilar y entrar en el en el Templo de Santiago cuando todavía yo entré cuando no se había abierto ni la puerta santa pero con la gran y más gravillosa anécdota que alguien en la iglesia yo le dije no he podido entrar el señor Parro en concreto le dije yo es que no pude entrar por la puerta santa sino por la otra y él me dijo no no es que en este templo ninguna puerta es pecadora todas las puertas son santa bienvenido o sea que que el que fue una emoción y en ese camino me acuerdo ahí en Saucillo me encontré con un grupo amplísimo de peregrinos que habían salido como deben salir los peregrinos habían hecho no habían salido el día anterior por la tarde de Tunte habían hecho noche en Tejeda iban por el Saucillo y ah hombre que tal no se que íbamos claro nos íbamos corriendo paramos un momento ¿cómo van? bien y una señora no sé por qué me pregunta ¿dónde durmió usted de noche? yo me quedo un poco sonrojado entonces que pregunta ¿no? digo mire señora yo normalmente duermo en mi casa porque a mi mujer no le gusta mucho y me quedo a dormir por ahí tal dice no no lo decía porque nosotros porque nosotros nos tuvimos que antes si usted durmió en su casa en las palmas como vaya por aquí es que yo le dije mire es que nosotros no estamos actuando bueno otra pregunta ¿es no actuar como peregrinos? pues no lo sé pues yo creo que están peregrinos el que lo puede hacer en 10 días porque también se puede hacer en 10 días como el que lo puede hacer en una serie de horas cada uno como puede y yo me estoy encontrando en sus caminos porque afortunadamente los disfruto mucho constantemente corredores senderistas personas que no son ni senderistas pero que caminan hacia aquí ¿verdad? y además ya me lo estoy encontrando no solo en esta ruta desde Maspaloma a Galdar sino me lo estoy encontrando también por otros lugares como el barranco de Guayadeque está abriendo el cabildo un camino recuperándolo no lo está inventando eso ya existía tampoco ha pretendido el cabildo decir que lo inventara el cabildo o sea recupera el antiguo camino de la vaca que nos puede traer también aquí ¿verdad? y ahí hay gente y espero que en el camino de Maracumbre estaría también de nominarlo de esa manera sea por el que hemos hecho nosotros sea por el que va por Tenoya hay una bajada en Tenoya en el pueblo de Tenoya que baja al barranco y todavía pone el letrero camino real a Galdar y el empedrado en el suelo allí está allí está pues que todo eso se haga senda para el camino como ellos decían senda para el camino ¿verdad? y yo no voy a extender más porque ya no sé el tiempo que llevo pero sí me gustaría terminar con una reflexión del doctor García Iglesias que nos decía en su conferencia dice que poner que se trata ahora en ese estado de la cuestión que nos aplicamos que podemos aplicarnos debemos aplicarnos nosotros de poner en marcha un tiempo nuevo siendo importante y teniendo en cuenta que es importante toda aportación de recursos decía no es el presupuesto el que marca las posibilidades de acción es la capacidad de imaginar un mundo nuevo y con el camino de Santiago se nos abre un mundo enormemente nuevo hoy lo comentaba con el señor director general de turismo que el proyecto es mucho más inmenso es conectar ese camino a Santiago con ese Santiago que caminó hacia América y que lo hizo a través de aquí quién sabe si a Colón alguien le habló de que aquí en Galdar estaba el señor Santiago porque era importante para este hombre que iba en busca de un nuevo mundo pero son también los caminos lo hablábamos esta mañana de la ciencia Darwin Humboldt Jorge Juan los caminos de la navegación ustedes han planteado que no sólo hay caminos interiores sino que en Gran Canaria durante siglos sólo se pudo comunicar en muchos puntos con la navegación de cabotaje estamos siempre hablando si el camino de aquí oiga para ir de la aldea a Las Palmas había que usar un barco y a veces se iban para Tenerife porque era más cerca de ir a Tenerife ah pues maravilloso porque resulta que no hay sólo de cabotaje sino entre islas y esto nos está descubriendo la nueva dimensión de los caminos la dimensión trascendente del camino de Santiago que no es un sendero es una parte de nuestra alma muchas gracias enhorabuena señora alcalde a Gáldar a la alcaldía por todo lo que están haciendo por Gran Canaria desde este sentido del camino de Santiago gracias a ustedes y perdón que me haya alargado muchas gracias muchas gracias y si alguien en Gáldar ha tenido la culpa de que este ayuntamiento se haya empeñado en recuperar tradiciones en los últimos años y entre ellas por supuesto también la devoción a nuestro patrón Santiago es precisamente el cronista oficial de nuestra ciudad y actual director insular de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria que ha investigado muchísimo como nadie podríamos decir la historia de Gáldar ha escrito ha investigado y ha difundido y se ha preocupado de que los que tenemos responsabilidades políticas tengamos el conocimiento y las ideas para ponerlas en práctica en los últimos años gracias a él recuperamos también con esa investigación sobre los caballitos de fuego una tradición que respondió a la ciudadanía de una forma magistral una tradición de las propias fiestas de Santiago que anoche hubiéramos celebrado y que en el año 2015 recuperábamos con una cita del año 1869 pero que posteriormente hemos ido encontrando también otras referencias en periódicos de la época que hablan de la tradición de los caballitos de fuego en Gáldar y por supuesto también del camino de Santiago de Gran Canaria ha sido fuente indiscutible para cada vez que tenemos una duda acudir a él y también lo decía el día de julio cuando inaugurábamos el Museo de Historia de la Ciudad Juan Sebastián López García cronista oficial de la Ciudad de Gáldar y director insular de Patrimonio Político Muchas gracias señor concejal de Cultura señor alcalde y consejero señor director general miembros de la corporación compañeros cronistas hija predilecta juez de paz señora comendadora y divulgadora y el director de la academia señoras y señores yo creo que un poco pues aprovechar todas las aportaciones que han hecho mis compañeros que hoy nos acompañan aquí con respecto a los caminos de Santiago bien que somos de la villa de Santiago que es en Gran Canaria parece que esto Gáldar es una compostela canaria no hizo falta por el Gáldar que somos de la villa de Santiago es un documento final del siglo XV o principio XVI no recuerdo ahora bien que somos de la villa de Santiago que es en Gran Canaria indudablemente es Gáldar porque claro la ermita de Santiago del Pinar no es la villa de Santiago evidentemente eso está en los archivos del protocolo de Sevilla donde además pues ya en otro está más completa la fórmula que somos de la villa de Santiago de Gáldar que somos de la villa de Gáldar que somos de la villa de Gáldar o a Gáldar aparece tanto Gáldar como a Gáldar pero en una en una de ellas así de clarito que somos de la villa de Santiago que es en la isla de Gran Canaria y se quedan fresquitos sin decir nada más con lo cual ya un poco estaríamos hablando un poco en relación a lo que comentaba que vamos a Santiago y no ponía vamos a Compostela esta es la ciudad inequívoca de Santiago en Canaria con sus raíces prehispánicas como sabemos Gáldar o a Gáldar primera capital de la isla incluso en los cursos de la Universidad de Verano de Masparoma donde estuvimos los cronistas hace un par de días pues el mismo doctor Lafore pues comentaba precisamente que no creía que fuera aleatorio el que la capital prehispánica se pusiera bajo el patrón algo de Santiago el patrón de España por tanto esta es inequivocamente la ciudad de Santiago en Canarias y la única de regla histórica que pudiera estar cercana es el Santiago de Tauro el Santiago del Realejo Alto que hoy día municipios de los Realejos aquí pues ha hablado precisamente que en esa Agáldar prehispánica pues que estos caminos o caminos de Santiago que tenemos en la actualidad pues derivan precisamente de los caminos prehispánicos quedan huellas toponímicas de eso en nuestro municipio aquí en las afueras de nuestra ciudad está el camino del Canario que está casi a la par del camino del Laguete o Laguete ya sabemos que cuando en documentación histórica se busca Aguete y no está en la A tenemos que ir a la L de Laguete el camino del Laguete pero además si este está en la zona baja del municipio en la zona alta en Barranco Hondo tenemos el paso del Canario justo en la poza y hacemos que inequívocamente cuando en Gran Canaria en la antigua Canaria viene Canario siempre se refiere a Canario prehispánico por tanto la misma toponimia actual ha pervivido durante siglos ese camino que se hunde en la raíz de la isla como decía Sergio Martín de Guzmán y aquí dos ejemplos nada más camino del Canario y el paso del Canario con la conquista y también aquí se ha dicho algo esos caminos se siguen utilizando y esos caminos también pues los que llevaron precisamente a Artemio el Grande hasta Arguineguín o esos caminos que luego siguieron utilizando la transhumancia ese fenómeno de patrimonio inmaterial prácticamente único en Gran Canaria para las Islas Canarias y que debe de ser protegido precisamente como bien inmaterial o bien intangible con la conquista tres grandes ejes salen de las palmas de caminos el camino real del centro el camino real de Telde y el camino real de Galdar precisamente también ya se aludió ese trozo de camino en Tenoya que todavía conserva el nombre de camino real de Galdar en la actualidad ha llegado también hasta la actualidad e incluso en una fusión entre el camino ya que quizá aludido a Bartolomé Cairasco de Figueroa pues precisamente una función digamos de lo prehispánico con lo hispánico cuando Cairasco 1582 pues estrena quizá las que dieron un poquito antes pero estrena la Comía del Recibimiento que se le hace al Obispo don Fernando de Rueda como saben esa obra solo se estrenaba en su momento y en 1971 Celso Martín de Guzmán la recupera y se representa en la Arbita de San Sebastián en la reedición del libro que hace unos años Orvaldo Guerra quien fuera director insular de cultura y patrimonio histórico del Cabildo realiza pues gracias al archivo de la familia su hermana doña Bélgica Martín de Guzmán le facilitó fotos de esa recuperación de la Comía del Recibimiento y está publicado ¿qué trataba esa comedia? el camino un camino ¿qué camino? el camino entre Galde y Las Palmas ¿y qué pasa en ese camino? pues que Galda y Guía que son personajes de la comedia junto a Sabiduría Invención y Curiosidad tres figuras alegóricas renacentistas pues se encuentran con doramas y entonces hay ahí una trama que ahora ahora no voy a prolongar ni a explicar porque no es el caso pero es un camino ese mismo camino que Queirasco traza en el siglo XVI finales pues posiblemente sería el mismo camino que también utilizó Santiago para acompañar a la Virgen del Pino cuando en 1808 acompaña a la Virgen del Pino a la pastora de la isla a Las Palmas precisamente en esa en esa rogativa acción de gracias general que había proclamado el Cabildo que es la única ocasión que Santiago ha acompañado a la Virgen y como se sabe pues hubo un problema protocolario precisamente por la como ya también uniendo lo que comentó el doctor Laforet pues precisamente los tres beneficios de provisión real las tres parroquias más antiguas de la isla los tres curanimarum de Gran Canaria Las Palmas con el salido catedral Telde lógicamente con San Juan y Galdar con Santiago que son los tres beneficios de provisión real pues claro tenían una categoría superior a las parroquias que eran curatos y eso fue precisamente lo que provocó digamos el problema protocolario con Teror estos caminos ya vienen también marcados en las obligaciones que venían de atrás precisamente que aquí se comentó también de la que Artenara era Galdar hasta el siglo XVIII esos caminos de Artenara eran caminos a Santiago pues sí eran caminos a Santiago porque todos los que pertenecían a la parroquia pues se les instaba y se les obligaba y tiene usted que venir a su parroquia en esta fiesta y en la otra y se señalaba como lo mismo en las sinodales que son las disposiciones del sínodo del obispo Vázquez de Arce del año 1514 y 1515 se ordena que todo el clero que esté en la propia Galdar que esté en guía que esté en agadete pues vengan por los caminos más cercanos hasta el templo de Santiago precisamente el día de Santiago pero además también Viernes Santo Corpus Christi o en otras fiestas que el beneficiado de Santiago les convocara pero también se pone explícitamente Santiago por tanto digamos los caminos pues a veces por propia voluntad en todas estas intenciones que mis compañeros tanto de Las Palmas como de Teror como incluso anteriormente Raúl director de la academia pues han explicado pues también a veces pues había cierta obligación de cumplir con la asistencia a la parroquia a la que se pertenecía en este caso pues sería ese camino desde la cumbre de Gran Canaria que sería ya como aquí se ha dicho pues casi la mitad casi del trayecto del que hoy día es el camino entre Maspalomas pasando por la vía San Martel de Tirajana que llamamos Tunte o también municipio Tejeda cumbre de Galdar y llegar hasta aquí casi buena parte de la mitad ya sabemos que ese camino se transitaba y eso sí que venían a Santiago aunque lógicamente como decía aquí en Gran Canaria no se hizo un camino para la Virgen del Pino ni para Santiago ni para San Francisco es decir eran los caminos que iban a los lugares el obispo García Jiménez realmente es curioso que fuera el propio García Jiménez porque sabemos que a él vamos a decirlo así coloquialmente le encantaba una bajada de una virgen porque entre ellos él es el que manda la creación de la bajada de la Virgen de las Nieves en la palma y alguna otra más recuerdo que ahora mismo estaba un poco intentando ilvanar el discurso pues en relación a todo lo que han comentado el compañero pero alguna otra razón habría más también de García Jiménez que digamos que era estaba muy apegado a todo este tipo de manifestaciones de bajadas de peregrinaciones era un obispo muy dado a esto que como saben la bajada de la Virgen de las Nieves al principio precisamente era con motivo del día de la Candelaria no de las nieves de la palma solo en el siglo XIX es cuando pasa a ser con las fechas de la Virgen de las Nieves y eso lo explicaremos con más detalle en Agaete en diciembre con motivo del 50 aniversario de la declaración de bien interés cultural de ese monumento la mitad de las nieves en el puerto mismo nombre en Agaete pero que no deja de ser curioso me llamó la atención aparte de todo ese documento que da a múltiples lecturas que fuera García Jiménez y no precisamente otro obispo y bueno y para ya finalizar dos ideas más el cabotaje bien estamos en la antevíspera de Santiago pues aquí siglos atrás la gente aquí estaría pues posiblemente muchos regresando de Santa Cruz porque mucha gente iba a comprar aquí las ropas las telas para la fiesta de Santiago precisamente a Santa Cruz porque quedaba más cerca por estos caminos que comentaba y que ya detallaron coger el barco por el puerto principal de toda esta zona que era el distrito marítimo de Galdar que como el distrito marítimo de Galdar es de Taruca hasta Mogán el puerto principal era el puerto de Sardina y precisamente pues se iban a comprar las telas las telas y todos los lujos digamos los estrenos de la fiesta de Santiago a Santa Cruz incluso el deán López Martín José López Martín en su escrito tan bonito pues van a decir a los marinos que vienen y que preguntan que como estuvo el sermón de Santiago que si estuvo lucida la iglesia en su ornato de flores de cera etcétera y ya para cerrar pues este este camino de Santiago de Gran Canaria hay que felicitar porque realmente yo creo que es el exponente y es la gran aportación de este año santo y posiblemente de lo siguiente es un fenómeno que bueno fíjense se podía plantear y haber fracasado pero no fracasado al contrario y toda la polémica todo lo que los distintos planteamientos pues yo creo que lo que ha hecho es favorecerlo y realmente no se ha visto es decir es que creo que uno de los grandes fenómenos entre los fenómenos que se han producido en los últimos años es que es uno de los grandes fenómenos que se ha producido en Gran Canaria ya prescindiendo que sea del año santo es de los grandes fenómenos que se han producido en Gran Canaria en los últimos años y si no no solo en las calles de Galdas que se lo preguntan a la gente de Tejeda o a la gente de la vía San Bartolomé es de los grandes fenómenos es un gran fenómenos es un gran fenómeno en Gran Canaria es la gran aportación y en este sentido pues ya cerrar mi intervención pues con esa prolongación del camino hacia América y donde Galdas pues ha sido pues avanzadilla digamos que cuando recalas una de las carabelas en el puerto de Sardina para el arreglo no sabemos si allí se llegaron a enterar que estaba el señor Santiago pero lo que hicimos que Galdas ha sido pionera en este sentido de hermanarse con una ciudad de América precisamente por el nombre común de Santiago de los Caballeros y Galdas en este sentido hay que felicitar a la corporación pues tuvo en el 2007 digamos esa iniciativa que ha quedado tanto allá como acá para feliz recuerdo igual que mañana tendremos feliz recuerdo del 40 aniversario del hermanamiento de Galdas con Calatayú no sé si aquí de los presentes en esa ceremonia pues creo que el doctor Lafore y un servidor si hay alguien más que estuviera en Calatayú en 1981 que levante la mano pero creo creo que no, verdad hay algunos más hay algunos caldenses más pero la verdad que ya vivos no quedan muchos y entonces pues digamos que en el 2007 Galdas se hermana precisamente con Santiago de los Caballeros de Guatemala hoy con el nombre de Santiago Guatemala y con el lema de con el nombre común de Santiago de los Caballeros yo creo que que es un tema realmente apasionante que felicitar a gente como Isabel como Isabel como el director general de de turismo los amigos del Camino de Santiago la Casa de Galicia todas las organizaciones en relación a esto porque creo que que se ha logrado crear yo creo que es un fenómeno realmente un fenómeno cultural deportivo turístico que de cualquier manera que se mire lo que hace es beneficiar a Gran Canaria y creo que esa es la la mayor satisfacción que podemos tener todos agradecerle la invitación y que viva nuestro señor Santiago muchas gracias gracias Chano como es tradición cada año en esta edición hubiésemos llevado hoy esa corona de laureles en ofrenda a nuestro último Buenarteme Tenezor Semidam Fernando Buenarteme pero lo vamos a hacer precisamente mañana no para permitir que espere un poquito más de esa corona para hacer la ofrenda junto con la corporación municipal de la ciudad hermana de Calatayud que mañana va a estar en Galdar para hacer bueno va a estar también esta noche ya están en Gran Canaria y van a asistir ahora al concierto de nuestra banda de música pero mañana a las 12 en este mismo teatro haremos esa renovación del hermanamiento después de como decía Chano y además Juan José Laforet y él han sido las únicas personas que están hoy aquí presentes que estuvieron precisamente en aquel año 81 en Calatayud y mañana se renovará ese hermanamiento que fue precisamente por Fernando Buenarteme con lo cual mañana se hará esa ofrenda una vez que suenen las salvas de las 12 del mediodía como es tradición cada 24 de julio anunciando esa llegada del día principal de la víspera de nuestro patrón Santiago y a continuación para cerrar este acto esperando que todos ustedes pues hayan llevado alguna información adicional de la investigación que se ha hecho quiero también reconocer el trabajo de investigación que seguramente podría haber estado hoy también encima de este escenario de Sebastián Santana juez de paz de nuestra ciudad que ha estado también investigando las crónicas y sobre todo las actas de los plenos de nuestro ayuntamiento las actas históricas de los últimos siglos diría yo de nuestro ayuntamiento y donde también he encontrado muchos datos curiosos que ha aportado a la Consejalía de Cultura y hemos editado varias publicaciones estamos ahora mismo preparando otra más para seguir divulgando también esa información histórica que está en el archivo de nuestro ayuntamiento y para cerrar como les decía estas intervenciones tenemos a continuación la intervención del alcalde de nuestra real ciudad de Galdar don Teodoro Sosa Monzón señor concejal de Cultura y Fiesta don Julio Mateo miembro de la Corporación Municipal señor director general de ordenación y promoción turística bienvenido a Galdar donde se le respeta donde se le quiere y donde nos ha demostrado en los últimos tiempos un apoyo indiscutible a la difusión del Camino de Santiago gracias Ciprián señor director insular de patrimonio histórico del Cabildo Gran Canaria señores cronistas oficiales de Gran Canaria de la Villa de Teror y de la Real Ciudad de Galdar señora comendadora de Canaria de la Orden del Camino de Santiago señor director de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura Josefa Molina Medina perdón señora hija predilecta señor hijo adoptivo señora medalla de oro de nuestra ciudad señor juez de paz señoras y señores muy buenas noches a todas y a todas en primer lugar quiero darles la bienvenida al municipio de Galdar a nuestros invitados que yo creo que han sido invitados de lujo mostrarles mi más sincero agradecimiento por su participación en este acto dedicado al Camino de Santiago de Gran Canaria y al año santo jacobeo que no podía faltar en la programación de las fiestas mayores de este año de Galdar un acto que nos permite potenciar aún más y cabe el conocimiento de la historia de esta ciudad que lleva grabada en sus raíces el legado de su pasado prehispánico ese sentimiento espiritual que simboliza la unión entre los pueblos que veneran al apóstol Santiago es por esta razón que quiero mostrar mi felicitación y mi admiración personal y como alcalde a don Juan José Laforet a don José Luis Llanes a don Juan Sebastián López García a doña Isabel Albella y a don Raúl Mendoza por haber compartido con nosotros esta tarde previa a los días grandes en honor a Santiago los valores del camino de Santiago de Gran Canaria sobre todo lo que significa ese singular viaje por el interior de nuestra tierra desde el sur de la isla hasta este municipio del norte de Gran Canaria o al revés desde el norte de Gran Canaria hasta el sur es un camino de doble sentido conociendo las peculiaridades de un paisaje donde se sitúa un patrimonio de la humanidad como es Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria una reserva de la biosfera y como no un sendero repleto de belleza que ha sido transitado por tantas y tantas generaciones de Gran Canarios a lo largo de nuestra historia quiero agradecerles a nuestros ponentes que nos hayan regalado esta ceremonia con la que hemos conocido ese legado cultural espiritual simbólico que esculpieron durante siglos nuestros antepasados enhorabuena por esta magnífica disertación a todos y cada uno de ustedes para el ayuntamiento de Galdar el año santo jacobea 2021 es una oportunidad para afianzar y reforzar esta tradición jacobea en nuestra ciudad por primera vez todas las administraciones hemos trabajado de la mano para potenciar este camino de Santiago de Gran Canaria gobierno de Canaria Cabildo de Gran Canaria y los tres ayuntamientos principales San Bartolomé de Tirajana Tejeda y Galdar y como antes decía el doctor Laforet tratando a todos por igual creo que ese ha sido un gran gesto que ha tenido el gobierno como el Cabildo de que no se sintiera nadie maltratado las dos cabeceras Tunti y Galdar por igual en ninguno de los expedientes que se han tramitado subvenciones ayudas proyectos a lo largo de todo este año y creo que eso une más si cabe los valores del camino de Santiago sin diferenciar Tunte de Galdar para el ayuntamiento vuelvo a decir este año es una oportunidad para afianzar y reforzar esta tradición jacobea de nuestra ciudad por primera vez todas las administraciones hemos trabajado como decía de la mano logrando la difusión promoción y mejora de la señalización del camino de Santiago de Gran Canaria la creación de albergues para los peregrinos que ya están en marcha algunos de esos proyectos o la restauración de los bienes de interés cultural que forman parte también de esta tradición así como la celebración del año santo jacobeo en Tunte y en Galdar las dos sedes jacobeas insulares que unen sur y norte de la isla en un único camino con un único objetivo coincide este año también con una onomástica ya lo han nombrado tanto nuestro cronista como el concejal mañana se cumple el 40 aniversario del hermanamiento con la ciudad de Calatayú con que nos unimos en 1981 para celebrar el 500 aniversario de la presencia en Calatayú de Tenezor Semidán último rey de la isla de Gran Canaria ante los reyes católicos y que fue bautizado bajo el apadrinamiento real como Fernando Juan Arteme la Corporación Municipal de Calatayú nos va a visitar este fin de semana celebraremos juntos ese 40 aniversario recordando aquel hecho histórico que marcó el devenir de esta tierra el día grande de las fiestas este domingo 25 de julio contaremos con los miembros del Comité de Honor del Camino de Santiago embajadores por supuesto de este año jacobeo así que no me extiendo más muchas gracias a todos los aquí presentes por ayudarnos por ayudarnos a promover el conocimiento de nuestra cultura y más que nunca porque su voz hoy representa a la infinidad de peregrinos anónimos que con sus diversas motivaciones van a llegar a Galdar a cruzar la puerta santa del Templo de Santiago engrandeciendo el significado de este año jacobeo engrandeciendo sin duda nuestra ciudad de Galdar gracias a todos por su atención y muy buenas noches aplausos suscríbete también no que suscríbete para